Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 40 y en esta ocasión estamos enfrentándonos a SGA1 como ustedes saben tal vez ustedes ya vieron el vídeo anterior bueno les tengo una perspectiva diferente porque pues teníamos que hacer peleas distintas ok en esta ocasión nos tocó traer Red Hulk, Valkyria y Odin bueno nos tocaba en el camino 9 bajarnos a este Barón Simo como ustedes saben Barón Simo es un defensor muy problemático sobre todo porque no cualquier luchador se lo puede bajar sin embargo Valkyria es uno de los mejores luchadores para poder bajarse a Barón Simo sinceramente el que haya puesto a este defensor en este nodo es prácticamente un desperdicio porque Valkyria si bien no es inmune Valkyria solamente tiene que atacar en defensa al Barón Simo y lo vas a terminar matando por lo tanto puedes ignorar el nodo de Hazard tanto incineración como veneno entonces nada más es cuestión de golpearlo hasta que se muera entonces recuerden ustedes que Valkyria va consiguiendo combo duradero bueno combo conforme vas activando, bueno si golpeando en defensa al enemigo entonces vas consiguiendo ventajas de perforación que van a ir aumentando tu daño porque pues vas a ir haciéndole daño directo por hemorragia ese nodo rojito, perdón ese daño rojito que ustedes alcanzan a ver, observar es el daño de hemorragia que yo le estoy haciendo directo por el combo que ya tengo activo ok, en este punto esperé a que esa desventaja de incineración que me activó se fuera ¿por qué? porque cada vez que tú consigues una desventaja aquí en este nodo van a ganar, bueno el enemigo va a ganar pasivamente una ventaja de furia que va a incrementar su daño considerablemente que básicamente un golpe de 5, bueno un combo de 5 golpes te puede mandar a dormir entonces aquí tiramos nuestro especial 2 y sencillo ese varón simo no tuvimos problema alguno en el siguiente nodo ahora si cambiamos maestrías chavos porque nos tocaba bajarnos a este null ok, a este null activé creo que maestrías de veneno y creo que si activé las maestrías de hemorragia si, solamente que me puse coagular en 3 de 3 para que no me durara tanto la hemorragia entonces inevitablemente me iba a poner cargas de abismo vivo por lo tanto mi curación no iba a ser tan alta entonces activé potenciador de una, perdón, de invulnerabilidad por si me llegaba a golpear, si llegaba a utilizar especial entonces ¿cuál era la estrategia aquí? recuerden redhulk es inmune tanto a veneno como a incineración por lo tanto cada vez que me apliquen esa desventaja la voy a purificar instantáneamente porque soy inmune y voy a conseguir cargas de incineración que van a aumentar el daño con el tiempo a redhulk entonces es bestial entonces mi estrategia les digo era tratar de que no me utilizara especial como lo trato cuando termino un combo de 4 o de 5 golpes pues nada más holdeo defensa para que así no tiren especiales entonces es súper sencillo ese null es un buen lugar para null de hecho en este nodo porque si null de repente se digna tirar especiales pues se puede complicar sin embargo redhulk es una de las mejores opciones y ahora en el siguiente nodo nos pusieron a un caramelito bonimau porque redhulk es inmune les digo a incineración y veneno por lo tanto unos cuantos golpes y se va a morir ese bonimau sobre todo porque bonimau no tiene mucha vida entonces ¿cuál era mi estrategia? simple y sencillamente desde el inicio golpearlo hasta que se muriera ¿por qué? porque pues no queríamos que utilizara ni especial 1 ni especial 2 y si nos comíamos un especial 3 pues ya ni modo y bueno ahora para la tercera pelea chavos teníamos que bajarnos a este mini jefe abominación inmortal y uy 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 vaya que se complicó amigos no me acuerdo si esta es la primera vez que me tocó utilizar a redhulk en esta temporada o creo que es la segunda bueno se complicó porque la abominación inmortal decidió no utilizar especiales más o menos a la mitad de pelea ustedes ahorita lo van a ver puse pre luchas de odin las 3 me puse tanto no perder tanto de vida por golpe como la resistencia al alto voltaje para que así pueda golpearlo en las dos fases tanto en la fase de incineración que soy inmune y tanto en la fase de alto voltaje que no me va a hacer daño porque tengo resistencia del 90% entonces si aquí es el punto en el que ya lo tengo casi a las dos barras de poder no quiso tirar especial en un cierto punto aquí me arrinconó y digo ok vamos a tratar de echarlo para atrás está siendo muy agresivo y yo así de que ok no quiere tirar poder si me hace golpe fuerte inevitablemente posiblemente me podría golpear entonces dije bueno vamos a cargarle el especial 2 intentar que lo tire instantáneamente para que así como no tiene tantas eficiencias cargadas no me haga tanto daño y aquí es en el punto en el que no tiraba especial ya 3 eficiencias va consiguiendo 4 eficiencias lo voy golpeando para que no consiga tantas eficiencias tiene 3 eficiencias, 4, 5 y yo así de que no puede ser no quiere tirar especiales 6 eficiencias, 7 eficiencias en la tira y vean nada más cuánto daño me hace ese especial 2 no intenté eludirlo porque si bien tenía potenciador creo de invulnerabilidad aún así no recordaba muy bien cuántos golpes eran el especial 2 de la evolución inmortal pero dije ok tengo casi 100% de vida no creo que me termine matando ese especial 2 entonces decidí bloquearlo por completo les digo no quería morirme y pues bueno al final perdimos bastante vida lo cual nos costó unos cuantos objetos pero pudimos bajar esa abominación inmortal a la primera que era lo importante y para la siguiente pelea ya nos tocaba en la sección 2 chavos nos tocaba bajarnos a dos defensores que de hecho me pude haber bajado al Icarus después del nuevo global pero decidí sabes que vamos a bajarlo de una vez antes de que se me acaban mis potenciadores de 6 horas y Red Hulk se beneficia del nodo global por lo tanto le voy a activar el nodo de neutralizar bueno la desventaja de neutralizar entonces esto es un punto que me recordó el buen Eric que cuando tiene neutralizar pues no importa que lo golpee yo en defensa perdón con golpes débiles al Icarus porque no va a conseguir las cargas de energizar porque pues tiene el neutralizar por lo tanto no gana ventajas entonces si ahí me acordé que me había comentado eso Eric la otra vez y dije si es cierto tienes razón entonces eso me ayudó un poco y ahora si nada más tratando de baitear puro especial 1 porque vieron ese especial 2 que si me quitó algo de vida y si me preocupó un poco porque pues por la ventaja de eficiencia del nodo local en este camino aumenta bastante el daño de sus especiales entonces por eso es que no quería yo que me tirara otra vez especial 2 después de haber tenido ese daño con el primer especial 2 que me tiró a Icarus y bueno ahora para la siguiente pelea y última en esta guerra para mi en esta cuenta era bajarnos a esta Penny Parker bueno podía yo utilizar tanto a Red Hulk como a Valkyria Valkyria tenía full vida entonces dije ok bueno no tengo suicidas no creo que sea necesario quitarme las suicidas incluso me puede ayudar para finalizar un poco más rápido la pelea sobre todo porque al inicio no vamos a hacerle tanto daño a Penny Parker ok porque porque tiene su escudo todavía estoy consiguiendo combo con Valkyria por lo tanto el daño se va a ver un poco bajo sobre todo cuando le estás intentando quitar el escudo pero ustedes van a ver ya que tengo combo y ya que Penny Parker consigue su escudo de vuelta van a ver que tan rápido cae parece que estás usando a Hulkling vean nada más 2 golpes le hemos hecho 3, 4, 5 golpes prácticamente 5 golpes le quitamos el escudo a Penny y ya estamos empezando a hacer bastante daño no me estoy preocupando por invertir el combo para conseguir las cargas de Bulwark que igual incrementarían un poco el daño pero la verdad no es necesario no es una pelea en la que yo requiera terminar rápido sinceramente porque sabíamos de antemano que esta alianza no es muy rápida que digamos no es tan competitiva en ese aspecto porque porque pues yo creo que asignan más a lo seguro y también no se potencian tan fuerte como nosotros es una realidad que dependiendo de como te potencias es igual de rápido las peleas que van a hacer entonces no nos preocupamos por el tiempo desde el principio así que me fui lento pero seguro minuto y medio igual no fue tanto tiempo y bajamos a esa Penny Parker y les digo esta fue la última pelea en esta guerra que tuvimos en la cuenta secundaria como ustedes ya saben el resultado pues terminamos ganando 5 a 9 y pues si fue una buena guerra y pues bueno vamos a ver como nos va en las siguientes creo que 5 hacen falta esperemos poder ganar todavía se puede conseguir el podium a pesar de haber perdido creo 3 guerras en esta temporada han habido temporadas en las que hemos perdido también 2 o 3 y hemos conseguido el podium así que pues vamos a echarle ganas y a ver si se consigue yo digo que si y bueno amigos ahora si yo creo que ya nos vamos pero no sin antes recordarles que es temporada de calor se viene el calor y empiezan a salir las garrapatas y ustedes ya saben cual es su única función de intentar chupar sangre así que cuiden mucho a sus mascotas y pues bueno amigos ahora si ya yo me despido ya saben que si les gusto este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin mas yo me despido cuídense mucho nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias.